Estuve pensando en lo que hemos pasado Tú y yo estuve recordando estos tantos años Perdido en estos pasillos infinitos Y no me pienso salir, aquí me siento bien Y no me pienso salir, aquí quiero vivir Me he quedado en un laberinto Pero siento que no estoy perdido Este laberinto es tu corazón Me he quedado en un laberinto Pero siento que no estoy perdido Este laberinto es tu corazón Estuve redactando estos tantos años Perdido en estos pasillos infinitos Y no me pienso salir, aquí me siento bien Y no me pienso salir, aquí quiero vivir Me he quedado en un laberinto Pero siento que no estoy perdido Este laberinto es tu corazón Me he quedado en un laberinto Pero siento que no estoy perdido Este laberinto es tu corazón Y no importa cuantos pasillos Tenga que recorrer Y no importa cuantos caminos Tenga que recorrer Tenga que conocer Me he quedado en un laberinto Pero siento que no estoy perdido Este laberinto es tu corazón Me he quedado en un laberinto Me he quedado en un laberinto Pero siento que no estoy perdido Este laberinto es tu corazón Tu corazón Tu corazón